¡Mirada! 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 ¡No te vayas! ¡No vayas! ¡Pero bueno! ¡No era usted! ¡Si hubo la que se ha llevado! ¡Me ha sorpreso! ¡Me he sorpresado! ¡Yo! ¡Abajo! ¡Susperdón! ¡Eh! ¡Esperadme! ¡Que a mis pies son mi cajita! La tarde de teatro en el Rebellín ha continuado en Ceuta con dos entretenidas representaciones escolares. Los colegios Juan Morejón y Maestro José Acosta han participado con divertidas obras de teatro. ¡Sorpresa y alegría! Estas son las dos emociones con las que ha arrancado la propuesta de teatro del Colegio Juan Morejón, que ha presentado la obra 10 maneras de encontrar un billete de un millón de euros. El Colegio Maestro José Acosta ha apostado por una versión muy distinta de los cuentos tradicionales. El escenario se ha llenado de estos reconocidos personajes que se han visto inmersos en un caos. Faro TV le ofrece íntegros los dos eventos, el primero el de Juan Morejón y después el de José Acosta. ¡Mi señor, mi señor! ¡Por favor, para usted ya de caminar! Llevamos caminando más de 64 días seguidos. Mi querido y fiel escudero, partimos desde la mancha y nos hemos enfrentado a miles y millones de batallas. ¿A miles y millones de batallas? Pero si te has peleado contra molinos de viento, contra una cabra, incluso contra un espantapájaro. ¿Qué no es el de batalla solista? ¡Calla, Sancho! Estoy viendo allí un gran batallón con el que poder luchar. ¡Vamos, sígueme! No, esta vez no te seguiré, mi señor. Estoy ya cansado de tanto seguirte para terminar no haciendo nada. Está bien, esta vez descansaremos, pero vendremos a por la gran batalla. Y ahora, bienvenidos a la 23ª Muestra de Teatro Infantiles y Juveniles. Hoy, con todos vosotros, el Colegio Juan Morefón, con la obra de teatro de 10 maneras de encontrar un billete de un millón de euros. Un fuerte aplauso para ellos. La obra que vamos a representar trataremos dos emociones muy importantes, la sorpresa y la alegría. Sí, como dice mi compañera, estas dos emociones son muy importantes y también son de las llamadas emociones positivas porque generan en nosotros una sensación de bienestar. Creo que todos vosotros sabéis qué es la sorpresa. Yo lo entiendo bien, ¿me lo podéis explicar? Sí, claro, según el diccionario de la Real Academia, la palabra sorpresa es la acción y el efecto de sorprender. ¿Te has enterado? Pues no. ¿Por qué no? Está bien claro la acción y el efecto de sorprender. A eso se le llama sorpresa. Sí, pero yo no sé qué es sorprender. Vaya, pues según el mismo diccionario, sorprender es como el desprevenido, como el sustento de lo maravillado, con algo de visto raro e incomprensible. Yo no lo entiendo bien, ¿me lo podéis explicar con un ejemplo? Veamos, ¿es en tu cumpleaños? No, mi cumpleaños es el día de los reyes magos. Tampoco el día del día de los reyes magos. Pues mejor que mejor, sin ser los reyes de tu cumpleaños, nosotros te vamos a hacer un regalito, compañera. Toma, tazamos hoy un regalo muy bonito y especial. ¿No te lo esperabas, verdad? No, yo no me lo esperaba. ¿Qué sorpresa me ha visto? Ahí han dado, vean ustedes la cara. Es sorpresa que se lo ha puesto. Vean, vean. ¿Qué sorpresa? Yo no me lo esperaba. Entonces, ¿sabes ya que es la sorpresa? Sí, claro, ha sido una sorpresa muy bonita. ¿Ha quedado claro que es la sorpresa? ¿Os ha quedado claro que es la sorpresa? ¡Sí! ¿Os ha quedado claro que es la sorpresa? ¡Sí! Niño, ¿sabes qué es la alegría? Sí, claro, es reírse. Es una alegría. Jesús, esa es una manifestación de la alegría. No sé lo que es. Es cuando mi equipo favorito, que es el Real Madrid, gana Barcelona 7 a 0. Eso no es la alegría. Esa es una manifestación. Eso es un buen motivo de alegría. Y una manifestación de ella. Pero no has dicho que es alegría. Bueno, pues el entusión está lista. Espera, no, no. La alegría es una emoción, un sentimiento, que se produce en nosotros por un motivo sin determinar, que nos solemos manifestar con la sonrisa, risas, ja, 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 o con gritos de júbilo, ja. ¿Qué? ¿Te has enterado? Esa es la alegría. Pues eso es justo lo que les decía, pero con otras palabras más finas. A continuación, vamos a ver diferentes manifestaciones de la sorpresa y de la alegría. Al encontrarse un billete de un millón de euros por distintas personas, en primer lugar, vamos a ver a un soldado que se va de maniobras. Atención, soldado, que nos vamos de maniobras. Si no hay más allá en medio, pues lo que usted diga en mi cabeza. ¿Cómo que lo que usted diga? ¿Cómo que lo que usted diga? Se contesta, señor, sí, señor. Bueno, pues eso. Ya he dicho, no he oído nada. Señor, sí, señor. Soldado, ¿nos vamos de maniobras? ¿Sí o no? Señor, sí, señor. No lo oigo. Señor, sí, señor. Bueno, entonces, en marcha. Un, dos, un, dos. ¿Qué hace usted? ¿Por qué se estira el suelo? Tenía un avión tirando petardo. ¿Por dónde? Yo no veo nada. Por así, por así. Entonces, cuerpo a tierra, que viene la aviación. Entonces, cuerpo a tierra, que viene la aviación. Entonces, cuerpo a tierra, que viene la aviación. Entonces, cuerpo a tierra, que viene el petardazo. Y ahí hay otro, que viene otro. Ay, 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 me ha dado el mundo. ¿Qué petardazo? ¿Qué petardazo de pertenece? Vamos, que manejaste. ¡Esta parece la guerra! Y yo ya me voy, yo no quiero más maniobras. Pero está firmado, pero está firmado un contrato por cinco años con el ejército. Pues no, con contrato, que yo no tengo enemigos. Y no quiero jugar más a soldaditos. Gracias. Como habéis visto, el soldado no solo se lleva una sorpresa, sino una gran alegría. Toma una buena decisión. Ese billete le cambió la vida, pero no siempre. Hay a veces que el dinero nos da más problemas. A continuación, vamos a presenciar cómo se encuentra el billete. ¡Vamos! 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 Lo que yo te diga, tronco, la vida hay que tomar la filosofía. A propósito, boli, ¿por qué no estás solo en lo tío? ¿En lo tío? ¿Pero qué dices de que es que yo soy rico y estoy más preso que una pujada? ¿Qué veo, tronco? ¿Es eso verdad? ¿Este papel legal, tío? ¡Cuál soy rico! ¡Cuál, guál, guál! ¡Dame billete! A ver que lo vea. ¿Qué te voy a dar? ¿Qué te voy a dar, tío? ¿Cómo que no te voy a dar, don Álvaro? El pergamino es mío, tronco. El pergamino ese lo ve yo primero. Tú lo veías primero, pero el perro y yo, o el perro no viste como me lo vi los riñones para gocerlos. ¡Vamos, hombre! ¿No me querías dar el toco mucho? Vamos a ver que parece que no te lo sé, tío. Creo que tu tesoro, tú te agachas, lo coges y enseñas pa' ti. Tan fuerte y aunque a veces el titi se lo ocurrió. Como veis, en esta canción, encontrar el dinero no le supuso nada bueno. Se pelearon y rompieron el billete. A continuación, vamos a ver a un niño y a una señora mayor. No, 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 no. El dinero es la cosa de perdición, corrupción y la excepción de este mundo. ¿Las compren de lo que dijo mi no? Sí, señora, creo que lo he comprendido. Por culpa del dinero se cometen un caso de la carta del dinero. ¿Varás? Sí, señora, lo haré, lo haré. Recuerda lo que te había dicho. Sí, tío, tranquila, tranquila, sin problema. ¡Iro, señora, es suficiente de un millón de euros, amigo! ¡Qué suerte, amigo, amigo! ¡Suéltalo antes, señor! ¿No ves que lo aposto ahí para que caigas en la tentación y te llevo a la luna? ¡Tíralo, tíralo ya! No, señora, es suficiente de que se agarra en tu marca. ¿Las quiero el dueño? ¿De mí no me voy a comprar una moto? ¿Una moto? ¿Te vas a comprar una moto? Sí, me hace mucha ilusión. ¡Una moto te voy a dar ya, tíralo, pero sin vergüenza no es que lo aposto ahí para que caigas en la tentación y nos lleve a la luna. ¡Hombre, suéltalo, suéltalo! ¡Qué lástima! ¡Dése vos con lo bonita que era! ¡Parece que lo estoy viendo! ¡He subido que hacía y lo venga en la cama! ¡Ah! ¡Deja ya, Ramón! ¡Te metes a tu casa, corriendo, te lavas las manos, colegía y da! ¡Gracias a Dios! ¡Esto es un milagro! ¡Gracias a Dios! ¡Viva, aleluya, aleluya! ¡Gracias a Dios! ¡Hijo, yo lo puedo coger porque lo voy a utilizar para obras de calidad o para mis amigos que son muy pobres! Bueno, ya sabré ya quién daré este dinero. ¿Estás enterado? Sí, señor. Espero que lo utilice para lo que te dice. No son que usted la firma muy bien. Pues cargo nuestra clase y te informaré ya a dónde ha ido este dinero. Seguro que para hacer el bien. Y a lo mejor al final no hay que ver el bien. A continuación, vamos a ver a una señorita fina y educada que se va de paseo con su amiga. Pues como te iba diciendo, me voy a dar peruquillo porque es que yo iré boda esta misma tarde. ¡Qué suerte! Tienes hija, tu mamá es rica, por eso puedes tratarte muy bien, mi querida. Yo no tengo dinero, pero esa es la verdad que te cae. ¡Hija, cásate con un mamá rico como yo! Lo que más quisiera yo es que mi mamá no es pobre que las ratas. ¡Mira que soy tonta! Se me ha caído el panuelo. ¡Vamos, que haces ahí parada! ¿Verdad, mi hija? Es que se me ha caído el panuelo. Pues haberlo dejado en el suelo, tonta, si dices que no tienes dinero. Ah, ¿con qué sí? Pues ahora como por ti empiezas a comprarme un vestido de un vestido de un vestido de un chino. Anda, para que te enteres. Pero bueno, ¿no decías que no tenías dinero? Sí, pero es de buscarme una cartería, me he encontrado un billete de un millón de euros. Y a ver, me lo voy a gastar. El siguiente que se encuentra el billete son unos muñachicos que se iban de camino al colegio. Vais a ver lo que les pasa. ¡Hasta tiene nuestros dinero! Es verdad, con eso podemos comprarme gomenores y piruletas. Y también, globos y chocodalatinas. ¡Bienvenido! ¡Compres a los que traen chuches! ¡Qué guay! Si vamos a ir a comprarme muchas chuches... ¡Chuches pirulí! A ver, niños, ¿a dónde vais con tanto dinero? Para entrar allí en el suelo. No me estáis engañando, no se lo habéis robado a alguna persona. No, señor, no nos he encontrado allí en el suelo. A ver, ¿tá es que lo veis? Pero bueno, si este billete se asignó al cárcel, me he llamado a la hora mismo a la policía para acostarse a la cárcel. Pero vale, el dinero al alcalde. No se hagan a la policía, por favor, ya seremos buenos. ¿Vais a ser buenos de verdad? Sí, seremos buenos de verdad. Venga, iros a la escuela. ¡Ven este billete! ¡Venos menos la casa en la playa! A continuación, el siguiente que se encuentra billete es un pobre ciego. Estoy ciego, no veo nada. ¿Qué más loco está en la calle? ¡Ya la... Recojas en mis brazos, vamos a pasar ahora que nos pasan coches! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, señor! ¡Este es muy amable! La verdad es que hoy en día hay pocas personas que se paren con un sed. ¡Ayuda, pobre ciego! Tienes razón, hoy en día todo el mundo tiene mucha prisa. Hoy en día todo el mundo tiene mucha prisa. ¡Qué sorpresa que ha leído un billete y un millón de euros! ¡Viva, honra, bien, soma! ¡Pero bueno, no era usted ciego la que se ha llevado! ¡La sorpresa me he vinculado, yo! ¡Anda, pues es verdad, dime usted la hora que me acuerdo! Yo antes era... era ciego. Y ahora veo. ¡Viva, honra, ciego! ¡Viva, honra, ciego! ¡Vendrá caranquillo o bella que ya no se puede creer ni uno ni los bebés con sus propios ojos! El siguiente que se encuentra en el billete es un estudiante muy pillo que se va de camino a la universidad. ¡Viva Urra! ¡Qué suerte! ¡Un billete de un millón de euros! ¡No me lo creo ni yo! ¿Qué está ahí parado? ¡Nada mirando las moscas! ¡Pero bueno! ¡Todavía estás ahí! ¡No está nuestra mano! ¡No sé, señora! ¡No tramo nada! ¡Sólo que se me ha ido sacando con este zapato y me lo he atado! No sabemos si será verdad, pero nos pareces un sospechoso. ¡Por fin! ¡Sólo tú y yo! ¡Oye tú! ¿Por qué no te vas ya? ¡Pues ve! ¡Ya está nuestra señora otra vez por aquí muerta! ¡Pero señora! ¿No se van a hacer de hacer la compra? ¡Pero ya la hemos hecho! ¿Y hacer la cama? ¡No! ¡La dejamos sin hacer para que se ventilen! ¿Y no tienen otra cosa que hacer? ¡No! ¡Ya la hemos hecho! ¡Total! ¡Que no se van de aquí! ¡Eso es! ¡Y no te vamos a quitar el ojo de encima! ¡Porque para nosotras que tú traemos algo! ¡Señora! ¡No se tiren de la ventana que se van a matar! ¡Pero ¿quién se quiere tirar? ¡Aquella señora del décimo! ¡¿Dónde dices que está? ¡Allí, allí! ¡Sí! ¡Aquella señora del décimo! ¡Qué, allá! ¡No me hacía para nosotras que este programa va algo! ¡¿Qué sería?! El siguiente que se encuentra el billete es una mujer muy perjudicada Yo no estoy manejada, ancha un billete de un millón de euros Me está fallando la vista, me estoy arruinando Voy a comprar algo para comer porque el sumago está haciendo chirivitas El siguiente que se encuentra el billete es un hombre, es un jornalero que se iba a trabajar ¡Qué lata! Tengo que ir a trabajar como todos los días Me han dado un billete de un millón de euros Ya no tengo que ir a trabajar, ya he dado bastante ¡Me voy a mi casa! Y aquí se acaba la historia de un millón de euros Que para unos fue una herida y para otros fue una desgracia ¡Colorín! ¡Colorados! ¡Este encuentro se ha acabado! ¡Coloridos! ¡Aplausos! José Acosta, con la obra de teatro ¿La sabéis? ¿Eso lo sabéis? ¿Cómo, cómo? ¿El gato con bota? ¿Con todos vosotros el gato con bota? El gato con bota, no, no, ese no El loco cuento de todos los cuentos Un fuerte aplauso por vosotros ¡Gracias! ¡Gracias! Había una vez un niño al que lo que más le gustaba en el mundo era leer libros Y lo solía leer por la noche, tranquilamente en su cama ¡Wow! ¡Qué suerte tengo! Esta noche me toca leer el cuento de sus hermanos Grimm Pero esa noche estaba tan cansado que se quedó dormido en mitad de la lectura Se le cerraron los ojos, se le abrieron las manos y sin darse cuenta el libro rodó, rodó y rodó por la cama y cayó finalmente al suelo ¡Ah! ¡Qué hombre! ¡Qué dolor! ¡Qué pateo! ¡Qué abrazo! Con tanto movimiento los personajes del cuento que vivían en las páginas de ese libro se habían caído también Se habían dado un buen golpe en la cabeza Y varios personajes se movían con despiste, sin saber quiénes eran O quizás, sí lo sabían, pero estaban bastante equivocados Quizás muy equivocados ¡Mmm! ¡Huele a carne fresca! ¡Por ahí se acerca! ¡Un cerdito! ¡No! ¡Dos cerditos! ¿Qué digo dos? ¡Tres! ¡Son los tres cerditos! ¡Hurra! ¡Quiero comer! ¡Quiero comer para sus tres cerditos que se han burlado tantas veces de mí! ¡Pero está bien! ¡Los vigiladores desde un lugar donde no me vean Y pensaré qué hacer y cómo actuar para que no se mezclen ¡Tres! ¡Z! Z! Z! ¡Tres! ¡Los brightly al crudi! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Acá yo me coño! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Que ay, no! ¡Se van a buscar trabajar estos cerditos! ¡Están locos! Si ya han construido una casa, ¿para qué quieren más? ¿Que se formulen ahora? No sé, no sé. No me gusta nada cómo se están poniendo las cosas. ¡Aquí hay algo que me huele mal! ¡Tengo que averiguarlo! ¡Hola, cerditos! ¿Dónde están los cerditos? Aquí únicamente hay un lobo y despistado. Y... y... Y los siete galitos aquí presentes, ¿no se nos nota? ¡No tomáis el pelo! ¡Soy cerditos! ¡Cerditos nosotros! Bueno, un poco guadillo sí que estamos. Con tanto trabajo y el cuerpo sudado huele. ¡Pero no se los puede llamar cerdos! ¡Nos duchamos una vez al año! ¿Verdad, amigos? A mí se me olvidó un poco el año pasado y yo estaba echándome la siesta cuando me tocaba el turno de la ducha este año. ¡Pero no somos unos cerdos de ninguna manera! ¡Somos muy limpios! ¡Uno, dos y tres! 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 ¡Uno, dos ¿O es que no nos ves? Sí, sí. Creo, creo que os veo. ¿Buscas algo? Es que habéis dicho que sois siete nanitos. Sí, este. Fíjate bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Siete nanitos. ¡Eh! Espera, ¿a dónde vas? Yo es que tenía un poco de prisa. No te vayas, que nos lo podemos pasar bien todos juntos. Los cuatro, los ocho. Lo mejor es que nos llevamos a casa a comer algo. A la casa de paja, de madera o de ladril. A nuestra casa, a la auténtica, a la casa de los píteranitos del bosque. Además, así podremos presentarte a nuestra amiga Blanca Nieves. Buena idea. Ven con nosotros y conocerás a Blanca Nieves. Me habéis convencido. Os acompaño un ratito y ya de paso podréis ponerme algo de poder. ¡Viva! 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 En la casita de los siete enanitos se encontraba durmiendo plácidamente la bella Blancanieves. O bueno, puede que no fuera tan bella, o será que no era realmente Blancanieves. Blancanieves Pero, ¿dónde estoy? Creo que he dormido poco. Me irá a acostar otro rato. Uf, me sueño. ¿Qué es lo que veo? Estoy seguro de que es ella. Me lo dice el corazón. Tantos altos esperan este momento. Tantos altos esperan este momento. ¡Oh, no puedo hacerle esperar más! ¡Cerraré los ojos! ¡Oh, cuánto pelo! ¡Tiene todo el pelo revuelto! ¡Y le tapa la cara! Se la viene muy despacio y busca el suspicio de los labios. Y sabes que eres la princesa de mis sueños y cantar. Tantas guerras he librado, un crimen de mi vida. Me canso de buscarte, no importa, me arriesgarte. Si al final de esta aventura no tocara conquistarte y he pintado a mi princesa en un cuadro vaginal. Le cantaba de un río susurrando un desván. ¿Cuánto tiempo no cerrará? No sé, pero no fue malo. No dejaré de intentarlo porque te vuelvo a respirar. ¡Cerraré! ¡Cerraré! ¡Leon, yo he sido de la barba! ¡Leon, yo he sido de la barba! ¡No! ¡Eres tú, mi príncipe! ¡Pero espera! ¡Soy como bienes! ¡No te vayas! ¡No vayas! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Tan todo a mí ha escogido! ¡No vayáis tan rápido! ¡Que mis pies no son muy gorditas! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Hay mujeres con bigote! ¡Pero nunca había visto con barba! ¡Y encima parece que tiene la cara de su abuelo! ¡Espérate! ¡Señor Danieles! ¡Cámbese de eso! ¡Aten presiones a los ojos! ¡Pero no dice que tiene que ser un saco de nuevo príncipe! ¡No ha partido el corazón! ¡Tú me partiste el corazón! ¡No me quiero! ¡Pero mi amor, no hay problema! ¡No, no, no! ¡Era puedo regalar! ¡Tú me das cinco a cada vez! ¡Una, solo me das! ¡Tú me partiste el corazón! ¡No! ¡No, no! ¡Y encima parece que tiene que ser un saco de nuevo príncipe! Sí, a mí me está entrando. Comeré una manta. ¿Quieres una mazana? Mira, ¿qué es ahí? Está entrando. ¿Quieres una mazana? ¡Ay, vos! ¡Ay, vos! Nos gusta trabajar. Ya voy, ya voy. Nos gusta trabajar. ¡Ay, vos! ¡Ay, vos! Mira, chicos, el cuñón está dormido. Y nunca me ves. ¿Dónde está? Se habrá marchado para el príncipe de la que siempre habla. ¿Y si sabemos algo es que la buscamos? ¡Buena idea! ¡Vamos a buscarla! Algo, algo, la ropa de las hermosas. Algo, 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 algo. ¿Qué pasaría si conocieseis a alguien que dices ser tú? Pero tú sabes que tú eres tú. Entonces, ese alguien debe estar equivocado. O no, o a lo mejor eres tú el que está equivocado. Lo que está claro es que lleva puestas tus botas y no tiene mucha intención de quitárselas. ¡Tienes un grave problema! ¡Uf! ¡Qué sueño tengo! ¡Y qué cansado estoy! ¡Claro! ¡Qué es por estas botas! ¡Qué piso lo suyo! Pero no tengo más remedio. Tengo que llevar las puestas porque soy el gato con botas. ¡Qué cansada estoy! ¡Me voy a quedar con un latito del día de descanso! ¡Qué piso lo suyo! ¡Qué manzano! ¡Qué dará manzanas a los puntillas! ¡Pertenecen a mi dueño, el marqués de Carabás! Esas flores, verdes, rojas, azules y amarillas, pertenecen a mi dueño, el marqués de Carabás. Esos arbustos pertenecen a mi dueño, el marqués de Carabás. Y el río también, y los peces del río, y la comida de los peces del río, y todo lo que hay aquí delante y detrás, y a un lado y al otro, y lo que se ve y lo que no se ve pertenecen al marqués de Carabás. ¡Quiero que se entere todo el mundo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tienes esa joven tan bella! ¡Me la pido para mi amo! Pero, como sé conquistar el corazón de una princesa, me doy una misión más difícil, enamorar a una princesa. ¿Has visto un lindo gatito? Pero ahora no lo veo por aquí. ¡Ha debido ser un sueño tan lindo! Voy a ver si me duermo y lo veo otra vez en mis sueños. ¡Eh! ¡No estoy soñando! ¡Esta vez no se me escapa! ¡Acá hay un lindo gatito de verdad! ¡No estoy soñando! ¡No sé si está soñando! ¡Pero está! ¡Estáis encima de mí! ¡Ay! ¡Qué dolor de hueso! ¿Y quién hablaste lindo gatito? Y hablaría mejor si levantaseis vuestro hermoso, vuestro hermoso... ¡Trázalo de mis rodillas! ¡Ay! ¡Tenéis razón! ¡Venga, se está aquí mirando! ¡Oh, sí, princesa! ¡Pero si seguís encima de mí, no podré levantarme! ¡Oh, sí, claro, claro! ¿En qué estaría yo pensando? ¡Es que no sé qué me pasa! ¡Que tengo mucho sueño! ¡Este manzano, que da manzanas cada día! ¡Pero que era mi dueño! ¡El marqués de Carabás! ¡Esas flores, verdes, ropa, zules y amarillas, pertenecen a mi dueño, el marqués de Carabás! ¡Esos arbustos pertenecen a mi dueño, el marqués de Carabás! ¡Y el río también! ¡Y los peces del río! ¡Y la comida de los peces del río! ¡Pero si eso ya lo había dicho yo antes! ¡No habrá oído! ¡Veo que conoce usted al marqués de Carabás! ¡¿Cómo no conocerlo? ¡Sí, mi amo! ¡Habéis! ¡Habéis dicho mi amo hoy! ¡No! ¡He dicho mi amo! ¡Y aunque esté maldeciendo el marqués de Carabás, no tenía nadie sin mí! ¡¿Queréis decir sin mí? ¡Sin el gato con potas! ¡Que soy yo! ¡Sin el gato con potas! ¡Sin el gato con potas! La verdad es que esta será tu sentencia final. ¿Qué? Yo no veo ni las puertas, las botas. Lo que veo que llevan puertas mis, mis botas de siete leguas. ¡Hace que evocáis! Esas no son las botas de siete leguas. Si me apenas puedo andar siete centímetros. En mi vida había dado unos pasos tan cortos. Creo que por eso estoy tan agotada. Y tengo tantos sueños. ¡Gracias! 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 El bosque puede resultar un buen lugar para reunirse, pero ¿qué puede pasar si se encuentran tres cerditos despistados, un lobo que ya no sabe a quién se tiene que comer y un príncipe horrorizado porque cree haber visto al ser más feo del mundo? ¡Blancañeves! ¿Dónde estás? ¡Blancañeves! ¡Qué horror! ¡Nos puedes imaginar la cosa tan espantosa que acabo de ver! ¡A Blancañeves! Ojalá nos parecía ella, pero no, no era ella, y creo que esta noche tendría horribles pesadillas. Nosotros estábamos buscando a nuestra Blancañeves. No la encontramos y creemos que estaría contigo. ¿A vuestra Blancañeves? ¿Para qué quieran tres cerditos a Blancañeves? Tú sígales el rollo, que andan un poco despistadillos. ¡Mirad! ¡Es, es, es! ¡Blancañeves! ¡No! ¡Es la de ella, tu miente! ¿Estáis seguros de que es ella? ¡Deberéis observarla muy bien! ¡Hombre! ¡Yo creo que usa con vos! ¡Es tan bella con Blancañeves, pero es la Blancañeves! ¡Os digo por experiencia que deberéis observarla muy bien! ¿Pero no la ves con su cara angelical? ¡Ay sí! ¡Sobre todo angelical, pero un poquito más vieja! ¿Y su precioso pelo? ¡Ay sí, precioso! ¡Ya verás la gracia que te va a sentir que tenga tanto pelo! ¡Sobre todo con la cara! ¡Pues yo creo que deberíamos despertarla! ¡Pero solo se puede despertar con un beso! Y... ¡con el beso de un príncipe! ¡Mirad! 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 ¡Por nada del mundo! ¡Pues aquí no podemos dejarla! Podríamos llevarnos la casa. No es mala idea. Como no encontramos a Blancañeves, esta princesa nos podría servir. ¡Esto es de locos! ¡Un príncipe que no quiere besar a una princesa! ¡Tres cerditos que se creen siete naritos! ¡Y van a secuestrar a la bella durmiente! ¡Yo me voy por donde he venido antes de que me meta en un buen lío! ¡Pues bueno! ¡Yo me voy por ese caminito y sigo buscando a Blancañeves! ¡Va a ser aún más loco! ¡Podría ayudarnos a cargar con ella! ¡Yo creo que también lo seguiré buscando! ¡Me voy por acá el sendero y a ver si vas a tomar por parte! ¡Vas a Blanca y me vas cobarde! ¡Va a ser tan cobarde por meter tus besos! ¡Cómo he sido tan cobarde! ¡Por la mujer y me siguen mis soledad! ¡Cómo me lo sé si hiciera! ¡Cómo luchar por lo que yo más quiero! ¡Cómo he sido tan cobarde por meter tus besos! Y como he vencido tan cobarde Por algo que vive así en mi soledad No más de algo así quisiera Y como luchar por lo que hago me devuelvo Buscaremos nosotros todos Que para ahora pasamos Siete deditos fuertes, diez veintos Venga, nos dejamos en casa Y seguimos buscando Blancanieves Si no lo encontramos, ya tenemos a esta Para que nos hagan con Juaní Pero, ¿por qué la construían? O mejor dicho, ¿para qué la construían? O mejor dicho, ¿quiénes la construían? Porque como habéis podido comprobar En este loco cuento, nada es lo que parece ¿Quién tendrá lobo feroz al lobo, al lobo? ¿Quién tendrá lobo feroz al lobo, al lobo? Hermano, deberías hacer tu casa de madera como la mía La más fuerte y resistente Uf, no me estreses, mi casa ya está más que hecha Prefiero seguir aquí tomando un solecito tranquila Así que no me estreses Como vegano es el mar mayor, te regañará por vago Pues que me regañe, me da igual Lo mismo cuando verás, seré un solito hasta el sol Sí, sí, tú ríete Que como venga el lobo, igual a tu carne asada ¿Por qué no jugamos al veo-veo? ¿Quién tendrá que irnos con estas maderas? Sí, yo me tengo que mover aquí con mis peces ¡Ay, qué vago eres! Venga, empiezo yo Veo-veo, ¿qué ves? Un, un lobo Sí, hombre Un lobo que se va a comer mi carne asedita asado ¿No? ¿Qué pilla eres, hermanito? ¡Que no! ¡Que es un lobo de verdad! ¡Ah! ¡Ay, romito! ¡No me comas! ¡No me comas! Te prometo que mi carne asedita asada está muy mala Además, hoy conmigo al mando Y tengo muchas roces No se digan a Petito su plato Te lo aseguro Por favor, no me comas, no me comas Aunque quisiera comerte Yo no podría Yo no como personas Y menos cargaditas de gases ¡Uuuh! ¿Personas? ¡Nosotros somos cerditos! ¿Cerditos? ¡Ya estamos otra vez! ¡Qué locura! ¡Me vais a volver loco! Me traes un poco loco Un poquito y trito loco Esa es una llena Y tú me sigas cuando Y así es un saco Que me vuelvo Un poco loco ¡Ahí estás! ¡Mi bella Cacanieves! ¡Por fin te encuentro! ¡Ahora sí eres tú! ¡Cacanieves! ¿Dónde está Cacanieves? ¡Oh, mirad! ¡Ahí está! ¡Hoy sí me hemos encontrado! ¡Ah! ¡Que estos también me quieren comer! ¡Eso me pacha por tomar Tanto sol! ¡Y olor a caña! ¡Todo atrás! ¡Todo mundo! ¿Sabéis que os digo Que estoy alto Ya no puedo hablar Ya no sé ni quién eres Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú Ni yo ¿Y vosotros? ¿Os haceráis de alto? ¡Sí! ¡Así que ahora! ¡Como buen loco que sois! ¡Os voy a comer a todos! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Gracias! 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 ¿Así quieres protéjalos del lobo? ¡Venga! ¡A trabajar! ¡Que yo voy a terminar la mía! ¡Y eso que la hija de la millo! ¡Creo que ahora sí que me voy a dar un buen banquete! ¡Damos ayuda! ¡Damos ayuda! Nuestra hermana Rubio no se despierta. Parece que se ha cogido una manzana pendenada y no se despierta. ¡Oh! ¡Pobre Rubio! ¡Habrá que hacer algo para despertarte! Creo que lo único que se puede hacer es dar un beso. Y tendrás que hacer el beso de tu príncipe. ¡Oh, oh! ¡Al final tendré que empezarle el nombre de papá con cara de viejo! ¡No! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Esperadme! ¡Que a mis pies suben corquillas! ¡Aplausos! ¡Qué grandes que son estos niños! ¡Qué pedazo de actores y actrices! ¡Sí o no públicos! ¡Sí! Por vuestro gran sacrificio y esfuerzo que ha conllevado todo esto, va a daros la consejera Pilar Orozco un premio por este gran teatro que habéis hecho. Perfecto, que entre por favor. Perfecto, entra la asesora de la consejera. Un gran aplauso. Muy bien chicos, enhorabuena.